Muy buenas a todos, ¿cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego SimCitySync en esta región segundo animaxario. Y bueno, vamos a continuar. Ya tenemos la ciudad bastante desarrollada. Vamos a darle unos toques finales. A ver, podría seguir poniendo cosas y sacando ciertas, por ejemplo, sacando ciertas zonas aquí para poner más megatorres y demás. Pero bueno, quiero empezar una nueva ciudad que tenga otra perspectiva, una ciudad cultural. Y también no quiero recargar este mapa, porque generalmente cuando recargo las ciudades les pongo demasiadas cosas. Como cuando le quiero poner 8 megatorres, que es lo máximo que se permite por ciudad. Y ponerles puentes aéreos y ponerle demasiadas cosas. Esto me termina garantizando mucho, la verdad. Y se termina siendo medio complicado. Así que siempre he preferido hacer una ciudad que funcione, que quede bonita. Que queden ocupados todos los espacios y después pasar a otra. Bueno, lo que sí voy a hacer es completar esto al máximo, los 8 niveles. Y luego poner la corona en estas 3 megatorres. Voy a ver si puedo hacer alguna investigación más en la academia. Voy a ver si puedo ver un poquito el tema de los drones. Vamos a poner, a ver, línea de asamblaje de drones. Lo que no tengo mucho es dinero. No sé si puedo pedir préstamos, a ver. Sí, puedo pedir todos los préstamos. Vale. También podría poner más industria por aquí. Creo que no voy a... No voy a poner más fábricas de Omega. Así que... Podría cerrar esto aquí. Ahí. Para aprovechar al máximo el espacio. Y... Poner esto aquí. Esto aquí. Y aquí no. Aquí voy a poner tal vez alguna... Bueno. Sí, voy a poner industria. Me he excedido un poco de más, ¿no? En la zona industrial y la he pegado mucho a la residencial. Pero bueno. El Omega necesita industria. Además si se hacen industrias de alta tecnología. Como esta. No, la verdad es que no contaminan demasiado. Así que... Pueden estar un poco más cerca de las residencias. Que si fuera una industria muy contaminante. ¿Cómo va la electricidad? Va bien. Bueno, sí. Voy a tener que pedir los préstamos. Si no quiero... Atrasarme mucho. O tener que estar demasiado tiempo parado sin hacer nada. Esperando a que se junte el dinero. Vamos a ampliar esto que nos está pidiendo. Está muy muy... Pasado de su capacidad. Ahí. ¿Cómo va el agua? ¿Hay agua todavía? Bueno, sí. Se ha ido llenando. Esto que se estaba como vaciando un poquito, ¿no? Si estaba aquí en esta zona. Estaba como empezando a secarse. Se ve que... Se ha ido llenando con el agua procesada. De aquí. Tratada ya. ¿Qué es lo que pasa? ¿Un incendio de materiales peligrosos? Bueno, pero ya teníamos el camión. Bueno. O lo habíamos sacado. No recuerdo. Sé que lo habíamos movido porque ahí no estaba bien. No, sí. Está, está. ¿Qué es esto? Ah, los drones. Bueno, eso sí lo vamos a poner. Antes de terminar la ciudad vamos a pedir un préstamo. No voy a hacer, este... Nada que sea de transportes avanzados como puede ser el Tren Maglev. Porque... La verdad es que esta ciudad no tiene problemas de tráfico. No... Está muy, muy liviano el tráfico. Estamos a las 3.40 de la tarde. Un horario de máxima actividad. Y sin embargo, vean ustedes que no hay atascos. Es una ciudad... Como es una ciudad industrial, Omega. No recibe turistas mayormente. Entonces no tiene problemas. Y la verdad es que sería... Podría poner Tren Maglev. Podría mejorar los transportes. Pero no... No hay necesidad realmente. Estamos bien con lo que tenemos en cuanto a infraestructura de... De carreteras. Bueno. ¿En qué estaba? ¿En qué iba a poner los drones? ¿No? Esto lo tengo cambiado un poco. Tengo los camiones ocupados. Vamos a poner los drones. A ver. Los drones... Uy. Se pide un préstamo. ¿Se me va el dinero? Debe ser comprando, ¿no? Comprando lo que necesito para el Omega. Que me está sacando mucho dinero eso. Pero bueno. Como decía. Vamos a poner los drones. La verdad es que no me termina de convencer esto del Omega. Si tenemos que comprar materiales tanto como el mineral. Que tuvimos que comprar siempre el mineral. Como ahora los procesadores para hacer los drones. Porque la verdad es que así como viene el dinero se va. Más ahora con... Comprando procesadores para los drones. Que son muy caros los procesadores. Esto que es... Bueno. Estos son... Más eficientes que los bomberos tradicionales. Lo vamos a poner para verlo. Para ver de qué se trata. Como decía. No me termina de convencer. Yo pondría Omega principalmente en una ciudad que tenga... Tanto petróleo como mineral. Para poder hacer una diferencia económica. No se ven drones. Ah si. Ahí. Ahí pasaba algo. Algún... Algún vehículo que se veía futurista. Tal vez sea eso. Bueno. Vamos a seguir poniendo los niveles. El 5. 6, 7, 8. ¿No? Me quedan 3 más para poner. Vamos a poner... A ver. ¿Qué tienen aquí? Vale. Están trabajando mucho. Le podemos poner un nivel de parque, ¿no? Para que descansen un poquito. Estos están todos bien, ¿no? Le vamos a poner otro nivel de vivienda. Y estos... Todo bien. Otro nivel de vivienda. Los puse bien, ¿no? O sea... El valor que corresponde a cada megator. Bueno. Aquí parque, obviamente. Bueno. Como decía. De repente ganamos dinero. De repente... Se ve que compramos minerales o procesadores. Y el dinero así como viene se va. No voy a hacer más de drones. Voy a poner otra línea de ensamblaje. De Omega Corporation. Aquí. Se fue la fábrica, lamentablemente. Vale. Porque ya los drones más los voy a usar para más que los bomberos. O sea, la ciudad funciona. No tiene problemas de nada. Pero no... Digamos que vive al día. No pierde dinero, obviamente. Estamos ganando más 15.000. A veces baja más 12.000. Eso tiene que ver con ciertos edificios que están franquiciados a la mujer de Omega y se actualicen y pierden la franquicia. Las megatorres que a lo mejor estaban franquiciadas a Omega y al actualizarlas pierden su franquicia. No sé por qué, ahora tienen su parquecito. Y eso hace que para la línea ahora estamos ganando 17.000, volvemos a subir. Pero como decía recién, vivimos al día en cuanto al dinero acumulado. No vamos a entrar en perla, no vamos a quebrar, obviamente. Pero tampoco podemos hacer una diferencia económica de tener millones de simoleones como si lo podríamos estar haciendo si hubiéramos dedicado, por ejemplo, esta ciudad al petróleo. Y luego hubiéramos vendido crudo refinado en forma de combustible y de plásticos. Si hubiéramos tomado ese camino, seguramente no estaríamos ganando tanto dinero por hora, pero estaríamos con varios millones de simoleones. Esto del Omega todavía no les lleva a encontrar la vuelta del todo. Teniendo que comprar recursos. La verdad, en lo que es acumular simoleones. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a ir rellenando espacios. Poniendo algo que no hayamos puesto, como por ejemplo la biblioteca pública. La vamos a poner aquí. Cerca de la universidad, aquí podría ser. Sí, al lado de la universidad. Vamos a poner una zona comercial por aquí. Aunque no lo piden, bueno, sí, algo piden de zona comercial. Ahora ir llenando espacios. Esto todavía no sé si... Ha perdido su franquicia, que en un momento la tenía. Y todavía no se ha vuelto a franquiciar. Vale. Aquí nos quedó un espacio, vamos a poner industria. Vamos a revisar todo. La gente está contenta en esta ciudad. En ese sentido no he tenido problemas. Nos queda esta zona para hacer algo. Y nada más. Y aumentar los megatorres. A ver cómo va esto de Omega. Bueno, estamos ahí. Ahí y ahí de poder actualizar. Aunque la verdad es que no es algo que me interese. Tenemos algunos problemas de tráfico. Hay tráfico, pero problemas, problemas. Lo que se dice problemas, no. Vale. ¿Esto cómo va? Bien, esto, bien. Vamos a poner un nivel... Hay un piso, que no sé por qué. Es solo un piso. Que tiene pocos habitantes. No sé, realmente nunca he sabido del todo qué significa eso. Que pone las megatorres de... Trabajamos sin parar, no tenemos descanso. En el sentido de que se refiere a que hay poca población. Que... Por eso tienen que trabajar tanto. A que no tienen lugares para distraarse. Que sí lo tienen, tienen un nivel de parque. No sé, realmente. Vamos a poner un nivel de apartamento 6. Vamos a ponerle más población. A ver si pasa por ahí la cosa. A ver. Los requerimientos de población... Son más que nada de nivel de aquí. De nivel alto. Vamos a poner un nivel de centro comercial. Y después vamos a poner... Un nivel de apartamento de valor alto. Bueno, se puede actualizar. Va a venir bien para terminar la ciudad. División de extracción. Esto nos permitiría extraer el crudo... Sin usar la plata petrolíferada. Sacando una especie de acueducto. De acueducto no. De tubería, mejor dicho. De oleoducto. Que vaya directamente a donde está el petróleo, el crudo. Sin necesidad de usar los pozos. Pero la verdad es que no me interesa. La división de robótica. Bueno, esto es lo que me permitiría fabricar drones. Que ya los puedo fabricar porque está la división puesta en otra ciudad de la región. Pero si no, no podría haber hecho drones hasta no poner esa ampliación. Así que no voy a poner nada porque no necesito nada. Y lo que ponga, si lo pongo, me va a costar espacio. Tendría que tirar esto. Y además, me va a costar dinero de mantenimiento. Así que no voy a poner nada. Bueno, vamos a ir completando las megatorres. Estos hombres se han enojado ahí. Lo que no entiendo es por qué ese piso en particular y los demás están todos perfectos. Si fuera algo masivo, pero no es masivo. Aquí hay alguien. ¿Qué piso es? El 4. Sí, esto también. No lo sé. Pero bueno. Vamos a poner el nivel de centro comercial. Aquí no habíamos puesto centros comerciales. Oficina. Ah, no. Centro comercial de nivel medio. Y aquí. Aquí tendría que poner dos piso. Centro comercial de nivel bajo. Vale. Esto ya casi está, ¿no? Bueno, vamos a poner la corona. Ah, no puedo poner uno más todavía. Lo acabo. Nivel y apartamentos de valor alto. Que hace falta mucha población. De valor alto. ¿Puedo poner el puente aéreo? Aunque sea para... Vamos a actualizar la academia. A ver si está el puente de aéreo. Puente de aéreo. Puente de aéreo. Sí, está... La verdad es que tampoco necesito investigar demasiado. Ya está todo hecho en otras ciudades de la región. No sé si es un gasto inútil. Lo vamos a poner el puente aéreo. Aunque claro, creo que necesita... 8, 7, 8. No, no lo voy a poner. Necesita un piso. O sea, la estación del puente aéreo para poder unir. Y que la gente que vive en esta megatorre pueda ir aquí y aquí. A través del puente sin necesidad de cruzar las calles. Necesita un piso específico para ese puente aéreo. No es una corona que va arriba. Ni nada, es un piso. Entonces como acá ya tengo el octavo. Acá podría ponerlo, pero hace falta en los dos lugares. O sea, de donde sale el puente aéreo y a donde llega. Entonces tendría que ir a empezar a demoler piso si no quiere. No hace falta el puente aéreo tampoco. El tráfico aguanta lo más bien. Así que no lo veo necesario. Esto. Centro comercial no está dando. Pero bueno, vamos a poner la... No lo puedo poner, son carícelas. Voy a tener que pedir préstamos o esperar. Bueno, préstamos no puedo pedir demasiado. Pero sí quiero tener este... Bueno, aquí vamos a poner el último piso. Nivel de residencias. Vamos a darle un tiempito al juego. Y vamos a ver si se franchician primero las megatorres. Y además, cómo es el balance final. Qué pisos están bien y qué pisos están con problemas, como habéis visto. Bueno, en cuanto a los vecinos. He estado mirando desde el último capítulo donde hicimos una recorrida completa por todas las ciudades. A ver. Aquí las ciudades de Spider-Man. Hace tres días que no entra. Así que yo creo que lo grabé, lo último que grabé, lo grabé más o menos ahí. Hace dos días. Tres días como máximo. Y... No, dos días creo. Entonces no las vamos a visitar porque están exactamente igual que lo que se vio en el video anterior. La de Gago también está exactamente igual. Sí. Antes de despedirnos. Vamos a hacer una visita a la ciudad de... Kantegood. A City Pro. Porque sí, he estado jugando hace poquito y ya tiene una ciudad mucho más... Cuando la vimos el capítulo pasado creo que apenas había empezado a construir. Y ahora ya tiene casi tres millones de simoleones y doscientos mil habitantes. Mucho más grande y con mucho más dinero que la que estamos haciendo aquí. Así que le vamos a hacer una visita antes de despedirnos. Bueno, a ver. ¿Cómo va la franquicia Omega? Y cuando ampliamos mucho las megatorres sí tenemos que esperar bastante para que se vuelva a franquizar. Esta casi acá se queda. Esta le falta. Bueno, como decía, es una constante el tema económico. De... Ganar dinero. Y se ve que con ese dinero, como tenemos dinero, compran procesadores o compran minerales. Entonces se va. Así como llega, se va. A ver. Podríamos exportar un poquito el crudo. Ya que estamos terminando con la ciudad. Y... A ver. No creo que haga falta... Vamos a dejar de importar mineral también. Al menos aquí. Y que lo traigan las naves de Toll. A ver si lo hice bien. Exportar, uso local. Bien. Vamos a vender el mineral que nos queda si llegamos a un cierre y ganamos más dinero. Y no tenemos que esperar tanto. Las coronas son caras. Y no tenemos que esperar. Vale. Aquí está todo bien. Salvo el departamento donde están muy cansados. Que básicamente lo vamos a cerrar. Ese piso. No la megatoria. Ese piso lo vamos a cerrar. Así nos genera pérdida. Y además... Después lo volvemos a abrir antes de terminar la serie. Y vemos cómo está. Aquí tenemos algo parecido en este piso. No hay nadie. Y nos cuesta 10.000. Lo cerramos. No sé por qué pasa eso. Porque no es algo general. Es un piso. Se juntan ahí los problemáticos. Los quejosos. Y... Bueno. Nos hacen perder bien. Aquí está todo bien. Vale. Están todos contentos. Están todos felices. Y creo que cerrando esos dos pisos de megatorres. Pasamos de ganar 17.000, 18.000. A ver. 25.000 por hora. Lo cual nos incrementa notablemente los ingresos. Podemos pagar un préstamo. O podemos directamente poner una corona aquí que... Nos va a venir bien, ¿no? Corona, corona, corona. ¡300.000! A ver. Marque con biocúpula. Me gusta. Y no sale tan caro. Muy bien. Y ya tenemos finalizada la megatorre de valor alto. Ahora debería franquiciarse Omega. Y la verdad es que si se hace eso... Nos estaría dando muchísimos ingresos. Esto... Tendríamos que poner una más. Aquí. Perfecto. El agua está bien. La universidad. El módulo solar. Que me había pedido Gago, pero hace mucho. Se está haciendo. Ya no sé si ahora lo necesita o no. ¿Cómo cambió el tema del tráfico? Bueno, pero me lo sigue marcando en verde. No es un problema. Vale. La basura ahora se mantiene. Y las hamburguesas es tan futurista que los drones que han vendido a todos los hombres, mujeres y niños, ahora empiezan a descontrolarse en Ciudad. ¿Qué pasó con esos drones? Bueno. Podemos decir que esta megatorre de alto valor. Megatorre de Elite. La podemos dar por finalizada. Está todo bien. Todos los pisos están bien. Con la corona de parque. Ha quedado muy bonita. Solo faltaría que se franquicie con Omega. Que eso sería cuestión de tiempo nada más. Y estaríamos incrementando los ingresos de la ciudad notablemente. Aquí se han actualizado unos edificios. A un estilo futurista. Y muy bonito también. Con alto valor de terreno. Hace mucho que no actualizamos esto. Lo vamos a actualizar. Así le damos más valor aún. El terreno este. Que ya tiene mucho valor. Y le vamos a poner. La casa de invitados. A ver si alguno de los alcaldes de las otras ciudades. Lo podemos invitar. Vale. Bueno. Faltaría que esto ande mejor. Bueno. Salvo el cerrado. El resto va bien. Aquí podemos poner publicidad. Para que nos den más ingresos. Montaña rusa. Suena bien. Pero vamos a poner aquí. Una publicitaria. Bueno. Estamos dándole un cierre. A esta ciudad. He logrado lo que quería. En el sentido de. Poder ampliar el acero de Omega. Poder poner las tres megatorres especializadas. Ahora estamos empezando a ganar un poquito más de dinero. Y en cuanto se franquicien las megatorres. Si es que se franquician. Espero que sí. Aunque no sé cuánto tiempo llevaría. Vamos a ganar mucho más dinero. Muy bien. La segunda. Megatorre completa. Por ahora voy a mantener el piso problemático cerrado. Y antes de finalizar. Lo abro y vemos que pasa. Aquí también debería ponerle la corona. Vamos a esperar a ganar un poquito más de dinero. Ah. Ya está franquiciada esta. Y nos da un buen ingreso. Eso está muy bien. Y esta le falta poquito. Y esta seguro que como es de Elite. Le va a ser mucho más difícil de franquiciar. Vale. Ya podemos ponerla. ¿Qué pasa aquí? No. No. Esto del Doctor Bu. Y Maxis Man. Creo que es. O Maxis Men. O algo así. Es parte de un. Creo que es de. La edición deluxe del juego. Es un pequeño añadido. Un superhéroe. Y un. Supervillano. Pero nunca. La verdad es que nunca le he dado. Bueno. O sea. Es importante. Tendría que probarla. A ver. Vale. Vamos a poner la corona aquí. A ver si podemos poner la montaña rusa. No. Pero esto es de turistas. Y yo turistas no. Purificadora de aire. Bueno. No sé. Aunque había una que era de energía. La energía viene bien. Porque nos ayuda. A que no sufra tanto nuestra central térmica. Que de hecho ahora tiene un montón de excedente. No sé si será porque puse esto. Vamos a pagar el préstamo. Bueno. Ya estamos ganando más dinero. Y eso podemos pagar el otro préstamo. Ahí está. Muy bien. Bueno. Ya va quedando la cosa. No. No significa que no volvamos. Que cuando empiece la otra ciudad. En el capítulo siguiente. La ciudad cultural. No vayamos a volver nunca más a esta ciudad. Vamos a volver. Y. Vamos a dar un vistazo. O sea. A ver cómo se franquicia. Las megatorres. Cómo va creciendo algún edificio que todavía no haya crecido. No demasiado. Sino alguna visita. Como para verlo. Dejar correr el tiempo. Sin hacer demasiado. Y ver que. Cómo va la cosa. Si finalmente la economía se estabiliza un poco. Si podemos llegar a los. Aunque no creo la verdad. Llegar a los 200.000 ciudadanos. Sin poner otra megatorre. No lo creo. Porque además estoy usando mucho espacio. Para la industria. Tanto las zonas industriales propiamente dichas. Como. Los dos pozos petrolíferos. Como las. Cuatro fábricas. De Omega. Realmente. Ocupan mucho espacio. Así que bueno. Vamos a ampliar. ¿Qué pasó aquí? Había como un humo por ahí. Vamos a ampliarlo al máximo. Ahí está al máximo. Vamos a ampliarlo al máximo también. ¿Por qué? No tengo simoleones. Vamos a pedir un préstamo. Para usar el espacio que nos quede. Ahí está. Ahí está. Para otra cosa. Básicamente. Y que va a ser para residencias. Si hubiera venido justo. Pero bueno. No se pierde. Tampoco a la gente le va a gustar mucho vivir por acá, pero... Vivir encerrado, de un lado tener los pozos petrolíferos y del otro tener una planta de tratamiento de aguas residuales, la verdad es que mucho no emociona a nadie, pero... Vamos a intentar ponerles un parquecito de estos, a ver si mejora un poco la costa. Perfecto. Vamos a poner residencias aquí, residencias aquí y una zona comercial en la costa. Bueno, hemos ocupado oficialmente todos los espacios de la ciudad, vamos a actualizar este. Vamos a poner el garage de coche deportivo, va bien. Muy bien. Se siguen ampliando algunas cosas. Vamos a pagar el préstamo, podemos hacerlo. Y vamos a ver cómo va esto, y ya nos despedimos. Aquí el progreso de Omega está lento. Aquí está a punto de concretarse. Aquí ya se ha concretado. Se ve que las Mega Torres de Elite tardan más. Pero imagino que sus ingresos, sus beneficios por franquiciarse, serán también mayores. El resto de las zonas se han ampliado bastante. En algunos lugares no hay espacio como para ampliarse, entonces nunca se va a ampliar. No hay espacio para ampliar su densidad. Aquí estamos sobrados de electricidad, pero muchísima electricidad, supongo que... Tendrá que ver mucho la corona de energía. Que está suministrando energía en la ciudad. Tendrá mucho que ver eso porque no estábamos tan sobrados. La verdad es que no se alcanzaba, pero... Ahí. Vale. Esto está bien. Esto se está construyendo. Vamos a hacer... Voy a hacer una pequeña pausa de un par de minutos para dejar que corra un poquito el tiempo sin hacer nada. Juntar un poco de dinero. Que se termine de construir esas zonas y le damos un cierre a esta ciudad. La revisamos un poquito. Y le damos un cierre. Vale. Ya estamos aquí. Bueno. En ese tiempo. Que no he hecho nada. Que he dejado simplemente correr el tiempo. Estoy viendo que el dinero se está incrementando cada vez con más frecuencia. O sea que la ciudad está empezando a dar los ingresos más estables. Se han franquiciado las dos megatorres. Bueno, la megatorre faltaba. Pero están franquiciadas las dos comunes. Y a esta delit le va a costar un poco más. Pero de a poco va avanzando. Bueno. Hacemos un repaso final. ¿Prestamos para pagar? No. No. Tenemos aquí... La entrada con la... Clásica rotonda que me gusta. Una zona residencial, comercial por aquí. Clásica también. ¿Aquí tenemos algo para demoler? Sí, tenemos algo para demoler. Esto es por falta de omega. Y esto es por... Sin lugar para enviar mercancía. Como decía. Bueno, como decía. Zona clásica. He decidido poner esta zona. En cuanto a residencias y comercios. Luego las megatorres. Ampliadas al máximo con su corona. Vamos a abrir después. Abrir esto y ver si funciona. En cuanto a... El piso este que tenía tantos problemas. Uno en cada megatorre. El... El... La sede de omega. La zona cultural. Con la... Universidad. Y... La academia. La biblioteca también. Que pusimos al final. Los pozos. La zona industrial. La zona de fábricas de omega. La verdad es que... Demasiadas cosas tal vez. Para el espacio que nos suele dar. No. Pero bueno. Creo que ha quedado bien la ciudad. La verdad. Ha quedado interesante. En el capítulo siguiente voy a iniciar. Una nueva ciudad. Como había comentado. Netamente enfocada en la cultura. Voy a poner monumentos. Voy a poner el estadio. El centro de exposiciones. Donde se pueden hacer eventos. Va a ser una ciudad clásica. No va a tener elementos futuristas. No va a tener megatorres. Ni omega. Ni nada de eso. No va a tener mucha industria tampoco. Pero hay un montón de monumentos. La verdad. Muy interesantes. Muchas cosas culturales. Muy interesantes para poner. Quiero que sea una ciudad de un estilo más clásico. Que vamos a tener. No vamos a tener problemas de contaminación. Y tampoco vamos a tener. Tanto espacio ocupado. Porque no vamos a tener. Ni pozos petrolíferos. Ni zonas. Fábricas de omega. Ni zonas de industrias amplias. Pero vamos a tener muchos problemas de tráfico. Que vamos a tener que. Mejorar el tema del tráfico. Poner más transporte público. Poner ferrocarriles y demás. Y también. Tal vez tengan problemas de policía. Y tengamos que ampliar. Más la policía. Cada ciudad. Tiene sus. Sus puntos. A tener en cuenta. En el caso de la industria. De una ciudad masivamente industrial. Como esta. Las cosas pasan. Más que nada. Por el. Los bomberos. Los incendios. De materiales peligrosos. Y demás. Y. La salud. La contaminación. Hace. De que haya más personas enfermas. Y tengamos que estar más atentos a eso. Y como pudimos ver. Tanto el tema del transporte público. Como el tema de la policía. La verdad es que no nos molestaron casi nada. La policía pusimos hace mucho. No la ampliamos. La ampliamos un poquito. Pero después no la ampliamos más. Y sin embargo. No tuvimos un mayor problema. Y el transporte tampoco. Sin poner grandes cosas. Tenemos un transporte. Y una fluidez en el transporte. Y en el tránsito. Por lo más. Este. Aceptable. Así que bueno. Nueva ciudad. Nuevo estilo. Nuevos desafíos. Para el próximo capítulo. Este lo dejamos aquí. Vamos a hacerle una visita. Antes de terminar. A la ciudad. CityPro. Que estuvo activa. Hace muy poquito. Vale. Ya estamos aquí. En CityPro. De. Cantegut. La última ciudad que se ha fundado. En esta visión. Hasta el momento. Cuando. La visité. En el capítulo anterior. Creo que estaba muy chiquitita. Pero bueno. Ya podemos ver. A ver. Si. La ciudad. Mucho más desarrollada. Con todos los espacios ocupados. Que tenemos aquí. Eh. Mineral. Una central nuclear. Vale. Depósitos comerciales. Centro de reciclaje. Fundición. O sea. Una ciudad minera. Y. Vendiendo sus. Este. Procesando el mineral. Y vendiendo. No recuerdo ahora exactamente. Que es lo que se hace. Con el mineral. Creo que es acero. Si no lo equivoco. A ver. No. Si. Metal. A partir del mineral. Y. Aleaciones. Metal y aleaciones. Vale. Usando. Como materia prima. El mineral. Y el carbón. Vale. Una ciudad minera. ¿No? Tenemos aquí. La estación de. Tranvías. Centro de estudios superiores. La universidad. Y. La Giralda. Un monumento. Al lado de él. Al terminal de Ferri. Bueno. Aquí tenemos. Depósitos. Vale. Bueno. Nos vemos en el próximo capítulo. Para iniciar la nueva ciudad cultural. Les mando un saludo muy grande a todos. Reitero la invitación. Para que quiera participar. Me agrega. A Origin. Que mi. Usuario en Origin. Es Matías. Se la quiero todo junto. O. Me deja en un comentario. Su nombre de usuario. Y yo lo agrego. Y le mando la invitación. Para que pueda participar. En esta visión. Un saludo. Chau.